Música De lo sencillo podemos pasar a algo más sofisticado o llamativo y eso es lo que haremos hoy decorando unas sencillas sandalias utilizando rondelas y acrílicos Bienvenidos a Variedades Carol TV Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes Hilo chino color negro 20 metros Rondela de 4 milímetros color negro 64 unidades Rondela color blanco de 6 milímetros 42 unidades Acrílico en forma de 8 12 unidades color negro Acrílico gota color negro 24 unidades Y nylon de 22 libras un metro Música 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 El tejido lo voy a hacer con este hilo turquesa porque la cámara no alcanza a captar los efectos que produce el macramé y los movimientos Pero luego lo voy a hacer con negro Para que Porque el modelo va así Entonces voy a empezar Para iniciar el macramé hacemos un nudo Tomamos este hilo por encima Y este hacemos este movimiento Encima de este hilo debe quedar Y luego salgo por el lado de acá Y aprieto Apreto el primero y aprieto el segundo Luego Hago El movimiento que hice acá Lo voy a hacer acá Encima Y paso por acá Y así voy a continuar Por acá Y ahora aquí lo hago rápido Y vamos apretando Y vamos a ir forrando la chancla Cuando ya he hecho las vuelta y vueltas O sea así Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Equivalente a diez tramitos Lo que hago es Donde voy a colocar encima Allí voy a meter Dos rondelas De color negro Para empezar a decorar la chancla Voy a adelgazar la punta Para poder ensartar Con una candelita Y hago este trabajo La subo Y las coloco aquí Así Porque aquí es donde sigue el otro movimiento El otro lo paso por encima Y luego por debajo Y en el momento de apretar Acomodo las rondelas De tal manera que queden encima Las bajo por aquí Y las subo Y aprieto Las corro hacia el centro Y hago ese trabajo Y así va quedando decorada la sandalia Luego cojo En la que va a quedar encima Al lado izquierdo Y hago lo mismo Le coloco otras dos rondelas Porque al final Vamos a hacer una forma Una forma de florecita Y después de colocarlas Hago otro tramo de Veinte pasadas Para que nos queden diez palitos Entonces una y dos Y las saco encima Donde voy a colocar el hilo Hago así Y este pasa por aquí Por encima Y luego por acá Saco el hilo Y las subo hacia acá De esta manera Y aprieto Ahora sí empezamos a hacer Otras veinte pasadas Para hacer los diez tramos Bueno, entonces aquí Así está quedando el tejido Cada veinte lazadas O sea, diez tramitos Los tramitos son estos Que ustedes ven aquí Colocamos las cuatro rondelitas Entonces este tejido Nos queda así Miren la diferencia De una sandalia elaborada Tejida Y miren Una sandalia sencilla Aquí como esta tiene una curva Lo que vamos a hacer Es que cuando vayamos Llegando a esta parte Nos corremos hacia acá Y esta parte no queda bordada Porque no permite hacer el tejido Entonces me salto Y allí vamos a colocar ahora Que termine de hacer En el tejido Vamos a colocarle Una florecita en acrílico Entonces Aquí seguimos trabajando Con el macramé Espero que ustedes Alcancen a observar bien Cómo es el tejido Y cómo va quedando Forrada la sandalia Bueno De aquí Salté hasta acá Así Me pasé para acá Y aquí Voy a hacer Aquí hice cinco Entonces acá hago otro cinco Para que me quede Al mismo nivel de este O sea Diez lazadas aquí Diez lazadas acá Y hacemos el mismo procedimiento Hasta llegar acá Para que nos queden Cuatro a un lado Y cuatro al otro Y así es como terminamos De forrar la sandalia Cuando terminemos De forrar la sandalia Entonces empezamos A colocar los acrílicos Encima Para terminar de adornarla Bueno Entonces aquí Terminé de cubrir La sandalia Cuatro Florecitas de rondela A cada lado Termino Y aquí lo único que hago es Un nudito Lo hacemos en el centro Para que no se vaya a dañar el tejido Lo hacemos doble Aprieto Y Recorto Y luego lo sello Con la candela De esta manera Ahora Como se van nueve metros De hilo En cada sandalia Me sobran dos Que los voy a utilizar Para adornar la sandalia Hay unos cables Que internamente Traen estas alambres Son muy delgados Y me permiten Formar una aguja De esta manera Esto lo tienen ustedes En su casa En cualquier cable Que no utilicen Lo pueden sacar Porque me permite Por ser tan delgado Introducir muy fácil Las rondelas Vamos a darle vida A la sandalia Para que no quede tan negra Y va entonces Para eso Vamos a utilizar Estas rondelitas Que son de color blanco Y las vamos a colocar Aquí En medio Como vamos a hacer Entonces empezamos Nos vamos a ayudar Si ustedes desean Con una agujita Bueno Para empezar a introducir El hilo Nos vamos a ayudar De esta manera Vamos a correr Aquí la rondela Y como ustedes observan Aquí hay un espacio Allí voy a colocar A meter el hilito Y voy a salir así Entonces empiezo A meter el hilo De esta manera Como para que me quede fácil Y ahí voy a Cuando ya he metido El hilo Entonces Meto la rondela Meto la rondela Y vuelvo Y paso por debajo De esta manera Entonces la rondelita Inmediatamente se cuadra Dentro de las cuatro rondelas Que están alrededor Formando una florez Que queda perfecta Ahora tomo Otra rondela La paso por encima De este acrílico Y hago esto Y las voy acomodando Así Vamos a dejar Unos diez centímetros Acá atrás Y vamos a cuadrar Así Estos son los que Voy a dejar Para amarrar Voy a tomar Otra rondela Y la voy a pasar Y la voy a pasar Por el acrílico Y así es como me empieza a quedar El decorado De la sandalia Que es lo que tenemos Nosotros acá Ahora tomo Otra rondela Y empiezo a hacer Y empiezo a hacer el mismo Procedimiento Con el que iniciamos Voy a hacerle un poquito Un poquito más rápido Para que la podamos Ver terminada Así Y ahora Tresamos esta pinzita Abrimos el espacio Y levantamos el hilo Y por ahí vamos a pasar La agujita Y así es como me va quedando Y ahora Empiezo a hacer El mismo procedimiento Levanto Paso el alambre Coloco la rondelita Debo colocarla después de pasar Porque si no No me cabe Y vuelvo Y me paso Por debajo Del otro Espacio Que tiene Las dos rondelitas Aquí Es este Que está aquí Entonces por ahí Me paso Paso Después A Ya se acomodó. Y seguimos. Tomo el otro acrílico, coloco la rondela, le coloco la otra. Y las cuadro como hicimos en el otro. Y salgo al otro lado del acrílico que viene en forma de 8. Y vuelvo y acomodo. Y voy templando el hilo sin irme a pasar. Porque vamos a amarrar. ¿Cómo se hace aquí para que el hilo no se nos corra? Como hicimos acá, hacemos lo mismo acá. Hacemos un nudito, casi imperceptible. Cortamos lo que sobra. Y sellamos. Con la candela. Fijamos. Debemos trabajar de tal manera que los remates no se vean. Para que el acabado se vea perfecto. De un buen acabado también depende la calidad del producto que ustedes elaboren. Cuando ya termino de pasar todo, paso también por debajo el hilo. Y paro un momento y elaboro la florecita que ustedes vieron al principio. Es esta la que vamos a elaborar. ¿Cómo se hace? Tomamos 3 acrílicos. En forma de gota. Y colocamos una rondela blanca. Y luego pasamos otros 3 acrílicos. Cortamos unos 50 centímetros de nylon delgado. Porque necesitamos pasar por la rondela varias veces. Entonces un nylon grueso no nos puede servir. Bueno, ya colocó los 3 acrílicos a cada lado. Lo que hago es. Esta punta que está aquí. La voy a devolver por la rondela en sentido contrario. Y templo. Y me queda la primera parte de la flor. Y esta punta que está acá. Me voy a devolver por la rondela. Y templo. Y me queda la flor. Ahora tomo. Otros 3 acrílicos. Y los otros 3 los coloco al otro lado. Cuando ya los he colocado a ambos lados. Vuelvo y hago el mismo procedimiento. Me devuelvo por aquí. Y con ella también hago lo mismo al otro lado. Con la otra tira. Cuando ya me queda la flor así. Entonces hago un nudito de esta manera. Hago un nudito doble. Hago uno. Dos. Y el tercero lo sello de esta manera. Para que no se vaya a desbaratar el nudito. Así. Así. Y abro esto así. Y así queda el nudo terminado. Si ustedes desean también le pueden colocar un poquito de pegante a oro. Para que quede más segura la florecita. En donde yo hice el nudo. Solo si lo considera necesario. Solo si lo considera necesario. Si no. No hay necesidad. Ahora sí. Continúo. Coloco la florecita. Y paso la aguja por en medio del tejido. La coloco. La acomodo así. Y luego. Me ayudo con esta pinza para llegar hasta aquí. Donde va. De nuevo. La rondela. Como hicimos el procedimiento al otro lado. Meto la aguja así. Y ya me sale. Exacto. Donde yo necesito llegar. Aquí ya terminé de pasar. Aquí terminé. Y aquí lo que hice fue. Volver a sellar. Como empezamos acá al principio. Y así es como hemos terminado. Esta hermosa sandalia. Haremos un próximo tutorial. Con una de colores. Y otro diseño. Para que ustedes tengan varias opciones. Y así hemos terminado este tutorial. Espero que haya sido de todo su agrado. Recuerden. Todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página. www.variedadescarol.net Hasta una próxima oportunidad. www.variedadescarol.net La baía así es 되는데. La seguida de desites.